hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al canal si te gusta lo que ves te invito a que te suscribas al canal nos regales un like y nos sigas en todas las redes como el rincón de roti la técnica que vamos a traer hoy está llena es una técnica de embroidery embroidery para principiantes esta es una de las primeras técnicas que realizamos cuando empezamos el arte de la bisutería o a trabajar la bisutería esta es una técnica de principiante yo tengo ya varias varias piezas ya elaborada y hecha porque esos pasos vamos a hacer todo se repite así que son muchos materiales lo que vemos y todo lo vamos a necesitar recuerden que en nuestro canal también tenemos varios varios vídeos hablando sobre estas técnicas y lo que es el pegamento y todo lo que vamos a ver entonces vamos a empezar los materiales que vamos a necesitar tenemos el pegamento y 6.000 tenemos vamos a utilizar esta jeringa vamos a utilizar lo que es el raystone para decoración para decorar vamos a utilizar yo tengo aquí dos pedacitos de vinil si no tienen vinil podemos utilizar lo que es la microfibra tenemos el pelón si no encuentran pelón pueden utilizar lo que viene siendo el fiel aquí yo tengo previamente uno ya pegado para que ustedes puedan ver cómo va quedando y aquí tengo una gota de 22 milímetros y este que ya está previamente pegado es un cabuchón de 14 milímetros tenemos las mozasillas número 8 y tenemos mozasillas del número 8 tijera vamos a utilizar el nylon para esto porque me gusta la terminación que le da el nylon al final bien entonces vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pelón recuerden que si no tienen el pelón pueden utilizar lo que es el hilo aquí voy a tomar mi tijera voy a hacer un pequeño orificio en el pelón recuerden que todos estos pasos también están en nuestro canal en los tips de rosy aquí arriba en la pantalla les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar a los tips de rosy miren lo que vamos a hacer esto es para este pequeño orificio que estamos haciendo aquí es más bien para que nuestro cabuchón no quede levantado o sea no quede en el aire y por eso me gusta hacerlo así y hacemos un pequeño poquito medimos nuestro cabuchón miren como va quedando miren en la parte de atrás que queda todavía que pueden ver hay que cortarle un poquito más hacia la parte de abajo para que el que de con Que quede como acotadito ahí la barriguita del cabuchón. Bien, de esta forma. Cortamos un poquito arriba también. Bien, y ya está listo. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar nuestro A6000. Recuerden que le he hablado bastante del A6000 también. Y en el canal también está exceptivo de cómo usar esa jeringa. Y limpiarla después que terminemos de utilizarla. Vamos a tomar un poco de pegamento. Tomamos nuestro pegamento. Mi recomendación es poner un poquito de pegamento. Aunque volvamos otra vez a tomar más pegamento. Pero no es bueno echar, tomar mucho. Porque si solamente trabajamos una sola pieza, todo ese pegamento se nos va a quedar ahí. Ya que tenemos que al finalizar de lo que estamos haciendo, limpiar. Limpiar nuestro envase o nuestra jeringa para poderlo seguir utilizando después. Entonces ahora lo que vamos a hacer es en la parte de atrás. Vamos a poner un poco de pegamento, como lo pueden ver. Y vamos a adherir nuestra pieza hacia el pelón, donde está el dedo. Así. Ahora vamos. ¿Ven? Me queda en la parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que esta pieza seque por completo. Recuerden que le he hablado que posteriormente tienen que dejarla que seque. Porque el pegamento de 6 mil trabaja muy bien, pero hay que dejarlo que seque. Y mientras ella seca, vamos a ir trabajando con la pieza siguiente. Ya que estos pasos que yo voy a hacer en este cabuchón redondo, es los mismos pasos que vamos a hacer en todas las piezas. Voy a tomar pegamento y le voy a poner en toda la orilla del cabuchón. Voy a tomar mi raiz con. Y voy a decorar nuestra pieza. Así de esta forma, dando pequeños tropecitos. Aquí corto el exceso de raiz con el pedacito que me sobra. Con esta pinza de corte. Pinza o alicate. Miriam, damos unos pequeños tropecitos. Dejamos reservado también para que el seque. Bien. Entonces, vamos a ir enseñándoles. Vamos a enseñarles. Aquí vamos a continuar. Ya que después está seco. Seguimos colocando nuestro raiz. Dando pequeños tropecitos. Así de esta forma. Aquí lo que vamos a hacer es mismo. Aquí proyectamos a donde tiene que quedar nuestro raiz. Y cortamos. Así de esta forma. Aquí vamos a colocar otra parte del raiz. Ponemos otro poquito de pegamento. Así. Sobre toda la orilla. No sobre el raiz, sino sobre la orilla. Recuerden que esto tienen que dejarlo secar muy bien. Para que puedan ver el trabajo finalizado. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Así de esta forma. Entonces, ustedes vean que necesiten más pegamento. Le pueden poner un poco más de pegamento. Ya que nuestro trabajo esté finalizado. Y que no necesite más pegamento. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar su gerinda. Sacar el poco de pegamento que queda ahí. Y limpiarla. Recuerden que tenemos un tip. Aquí en el rincón de Rosy. Aquí arriba les voy a dejar el enlace. Donde ustedes pueden limpiar las gerindas. Como lo puedan hacer. Bien. Y como todos estos pasos se repiten. Lo que vamos a hacer es trabajar con el cabuchón de la parte de arriba. Que está totalmente seco. Este ya previamente está prácticamente listo. Que solamente le falta la orilla del entroider. Y vamos a trabajar con estas piezas. Para que ustedes puedan ver. Que es los siguientes pasos que vamos a hacer. Como ya esta pieza está totalmente seca. Yo voy a cortar. Vamos a cortar. Pero no muy al brazo. Vamos a dejar un pequeñito borde. Como ustedes lo pueden ver aquí. Y notar. No lo vamos a cortar muy al brazo. Porque necesitamos que él tenga sostenibilidad. Para que se pegue junto al. A la siguiente parte. Que viene siendo el. Pinillo. Coltamos un poquito de flaxo. Lo pegamos. Qlp. Aquí yo lo voy a cortar también. porque ya está practicando el bistejo. Miren como pueden ver, recuerden de no cortar muy atrás, dejar un poco de exceso. Ahora yo voy a tomar mi vinil y voy a utilizar el pegamento frío. No, no, no. Bien, aseguramos nuestras piezas, esperamos que pegue un poco. Y esto también lo vamos a cortar. Y mientras ella seca, vamos a trabajar directamente con esta pieza, ya que está recortada. Si pueden ver lo que les dije anteriormente, que cortamos, pero no cortamos muy atrás. Lo vamos a utilizar ahora, vamos a trabajar con hilo, aguja y los mosacitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!